Todo está soldado, hemos visitado 11 países Los bolos llenao, hemos estado por todos los lados Todo bien cobrao, cada fin de nos vamos por ahí Vieta apagao, vieta apagao Me miras por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo to, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo to, tengo alcohol, buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo, nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' London Estos van diciendo, que he tirado del money Yo grabo en mi casa Bueno, internationali, 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 internationali No me interesa si te va bien o mal Estoy ocupada, que me voy a grabar Y en un par de horas ya tengo lo que se va a pegar You're really fine You're really fine Me miras por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo to, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo to, tengo alcohol, buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo, nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' London Estos van diciendo, que he tirado del money Yo grabo en mi casa Bueno, internationali, 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 internationali Internacionali, internationali, internationali Internacionali, internationali Wasn't cool Gracias por ver el video.